Hola, hola mis amigos. Bienvenidos a mi canal Ricos Postres y Mas. Mi nombre es Conchita y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Y comenzamos. Hola mis amigos y sean bienvenidos todos ustedes. Miren nada más lo que traigo el día de hoy. Voy a compartir una receta para todos los amantes de las galletas de chocolate chip. Estas galletas están deliciosas porque tienen el doble de las chispas de chocolate. Y quedan riquísimas. Comenzamos. Y recuerden que abajo del video en la caja de descripción van a tener la receta completa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Avena Old Fashioned y aquí les voy a mostrar como debe de decir, no es necesario que compren esta marca. Bicarbonato. Sal. Jugo de limón. Vainilla. Canela en polvo. Dos huevos a temperatura ambiente. Nuez en trocitos pequeños. Y esta es la clase de nuez que estoy usando. Asegúrense de medirla antes de cortarla. Mantequilla. Mantequilla. Y esta mantequilla la vamos a necesitar derritida. Azúcar blanca regular. Harina para todo uso. Aquí les muestro la marca de chispas de chocolate que voy a usar para las galletas. Estoy usando una bolsa y media, pero no necesariamente tienen que usar esta marca. Azúcar blanca. Y azúcar morena. Les quiero compartir este chip para las personas que no saben como medir su azúcar. Azúcar morena porque no se mide igual que el azúcar blanca. Lo que hacemos es ponemos azúcar y le vamos presionando. Así como puedes mirar aquí, se sigue presionando hasta que quede al ras. Aquí como ves, le cabe todavía más un poquito de azúcar. Y así es como debe de quedar. Lo primero que voy a hacer es moler la avena y derretir la mantequilla. Para molerla voy a hacer una procesadora de alimentos, pero puedes usar también una licuadora. Y así es como debe de quedar. En un bowl voy a agregar harina, bicarbonato, sal y canela en polvo. Y por último la avena molida. Lo mezclamos un poco y lo dejamos a un lado. A nuestra mantequilla derretida le vamos a agregar la azúcar morena y azúcar blanca. Y mezclamos estos ingredientes juntos. Ahora agregamos vainilla, jugo de limón y los dos huevos. Y volvemos a mezclar. Ahora agregamos nuestra harina con todos los ingredientes secos y mezclamos de nuevo. Como los ingredientes van a estar un poco más difícil de mezclar, si tienes una cuchara de madera, te recomiendo que la uses. Y por último agregamos las chispas de chocolate junto con la nuez. Y volvemos a mezclar. Y volvemos a mezclar. Lo vamos a dejar ahí como unas 4 o 5 horas más o menos antes de meterlas al horno. Dejé mi mezcla en el refrigerador por 4 horas y ahora sí vamos a hornear las galletas. Puedes usar estos scoopers o también puedes usar tus tazas medidoras para ver de qué tamaño quieres hacer las galletas. Como puedes ver aquí yo tengo dos diferentes tamaños y el día de hoy voy a usar la del color azul. Necesitamos una bandeja o charola para hornear y en la parte de arriba le van a poner parchment paper. Si no tienes un medidor para las galletas, lo que puedes hacer también es usar una cuchara, una cuchara sopera, para que todas tus galletas salgan de la misma medida. Y ahora se van acomodando así en esta forma hasta terminar. Tu horno tiene que estar precalentado a 350 grados y las vamos a hornear entre 15 a 17 minutos. Y recuerda que cada horno es diferente para que te des cuenta cuando la galleta ya está cocida, debes de fijarte en la parte de abajo. Aquí está nuestro producto final. Ya saben si les gustó les pido que por favor lo compartan y me regalen su like. Me despido de todos ustedes y si Dios nos lo permite, nos vemos hasta la próxima. Adiós.